El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías, Yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. A Jodía la gente de Judea y de Jerusalén, Confesaban sus pecados, Y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, Con una correa de cuero a la cintura, Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, Detrás de mí viene el que puede más que yo, Y yo no merezco agacharme para desatarle las sandallas. Yo os he bautizado con agua, Pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Buenos días. Hoy es el segundo domingo de Adviento. Desearía concentrar su atención hacia el tema de las lecturas de hoy, Que tratan sobre la esperanza, La expectación por la venida de Jesús, Y el deseo por nuestra conversión y salvación. En la segunda lectura, San Pedro nos dice, El Señor no retrasa su promesa, Como piensan algunos, Sino que tiene paciencia con vosotros, Porque quiere que nadie se pierda, Sino que todos accedan a la conversión. El Adviento es la preparación al nacimiento de Jesús, Y Él quiere nacer en nuestro corazón, En nuestra vida, Dentro de nuestras familias. Esto solo es posible, Si nos convertimos por el amor a Dios, Y cambiamos la vida con la humildad de Jesús. Recordemos también, Que en el Salmo, Hemos pedido la misericordia del Señor, Y que recibamos la salvación, Por la gracia del nacimiento del Salvador. Al final, San Pedro nos dice, Por eso, Queridos míos, Mientras esperáis estos acontecimientos, Procurad que Dios os encuentre en paz, Con él, Intachables, Irreprochables. En el Evangelio, Juan el Bautista, Se dirige a nosotros, Con esta invitación, Preparad el camino del Señor, Enderezad sus senderos, El profeta, Predicó un bautismo de conversión, Para el perdón de los pecados, Hay que estar limpios de alma y corazón, Para que podamos recibir al Señor, Para que seamos dignos de acogerle, Tal como Él se merece. Por otra parte, El profeta está diciendo, Que Él bautiza, Que Él bautiza con agua, Pero que Jesús nos bautizará, Con el Espíritu Santo. Con el bautizo del Espíritu, Renacemos para ser hijos de Dios, Por el mérito de Jesús. Este bautizo nos hace también miembros de la Iglesia, Y herederos del Reino de Dios, Es decir, De la salvación de la vida. ¿A quiénes de ustedes han bautizado? ¿Nadie? Todos nosotros. Ser bautizados significa tres cosas. Primero, Somos hijos de Dios. Segundo, Somos miembros de la Iglesia. Y tercero, Somos herederos de la salvación eterna. Tengo un chiste para ustedes. ¿Estáis listos? ¿Están listos ustedes? Este chiste empieza con que el sacerdote Está hablando con su sacristán. Con su sacristán. Le pregunta Sobre cómo ayudarle con el problema De los murciélagos Que se agrupaban en la cúpula de la Iglesia. El sacristán le dijo al sacerdote que tenía una buena solución. Coja usted agua bendita y bautice a los murciélagos. El sacerdote le preguntó sorprendido. ¿Y por qué? El sacristán le dijo Porque son muchos los que después de ser bautizados Ya no vuelvan más, vuelven más por la Iglesia. Alguien me dijo que para vosotros este chiste es para confirmaciones. Pero en Filipinas es de bautizo. Y también en este domingo estamos hablando de bautizo. Entonces hay alguien que después de ser bautizados ya no vuelven más por la Iglesia. Volviendo al tema de este domingo El de la esperanza Que no dejemos de mantener esa esperanza De que muchos de los que han sido bautizados Vuelvan a visitar a Jesús A conocerle más Y acogerle de nuevo en sus vidas. Recemos Para que Jesús Nazca de nuevo en nuestras vidas Y también en las de aquellos que se han alejado un poco de Dios. Acerquémonos a la Iglesia Frecuentemente Y recibamos con fervor A Jesús en la Eucaristía. Que así sea. Amén.